¿Qué venís a ver a los ataques? Ahí están, fíjate Decime si no es bello, probablemente Es un encanto de mujer, no habla, no tiene brazos Vamos a venir Bien, gracias Yo no lo vi Ya que estuvo mejor No, ¿por qué? Sí, estuvo mejor, para mí es mejor A su modo, cada cosa Yo me divertí con ataques 4.000 personas 40.000 personas En ese momento Pará, pará, pará ¿Cuánto había? Fue bueno, salió bien, fue bastante profesional Vení, Mario Otra vez agarró un instrumento Que antes tocaba el bajo y ahora la biterránea Porque mejor, suena más completo, más poderoso Antes cuando tocaba solamente Mariano era una porquería Porque Mariano no suena Dice, el cambio acá No puedo creer lo que ven mis ojos, no soy dinero en cero, se van los ojos Quizá tenés muchas cosas para decir muy íntimas y a la hora que tenés que hacer la letra No sé, medio como que te urge escribir algo, aprovechar el espacio, ¿no? De la televisión, la televisión, lo que sea, lo que es, la radio A donde vaya a llegar tu música es un espacio muy valioso Y si podés, aprovechalo para dejar algo en claro O aportar algo, decir algo importante, ayudar en algo O sea, en un recital no llega más la fuerza de la música y eso Quizás analizar una letra es más para escuchar el disco en tu casa y eso Cuando estamos tocando no siento que llegue mucho el mensaje Me parece que llega la energía de la música y todos están excitados haciendo poco, haciéndose la paja Yo toco como el CIDO ese, ¿viste? ¿Quién? El CIDO que toca así Yo toco como un CIDO, pero nada, lo peor es que veo 1.17pm Anotación ¡Gracias!